El Espíritu Santo 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 Huevo y calor, bendecirá el Señor, ríos y hermanas, bendecirá el Señor. Los ríos y hermanas, bendecirá el Señor, tempanos y hielos, bendecirá el Señor. De esparchas y nieves, bendecirá el Señor, noche y día, bendecirá el Señor. Los ríos y hermanas, bendecirá el Señor, rayos y lunes, bendecirá el Señor. Bendiga la tierra al Señor, el sal se lo conmigo es por los siglos. Los ríos y hermanas, bendecirá el Señor, cuanto germina en la tierra, bendiga al Señor. Los ríos y hermanas, bendecirá el Señor, mares y ríos, bendecirá el Señor. Los ríos y hermanas, bendecirá el Señor, bendecirá el Señor, bendecirá el Señor. Los ríos y hermanas, bendecirá el Señor, bendecirá el Señor, bendecirá el Señor. Almas y espíritus justos, bendecirá el Señor, santos y humildes de corazón, bendecirá el Señor. Ananías, casarías y misaher, bendecirá el Señor, bendecirá el Señor, bendecirá el Señor, bendecirá el Señor. Ananías, casarías y hermanas, bendecirá el Señor, bendecirá el Señor, bendecirá el Señor. Ananías, casarías y hermanas, bendecirá el Señor, bendecirá el Señor, bendecirá el Señor. Que es a la iglesia, bendecirá el Señor, bendecirá el Señor, bendecirá el Señor, bendecirá el Señor. Señor, ama a su pueblo y adorna con la victoria a los humildes. Que los fieles despeguen su gloria y al fin jubiloso sentida. Con mil dores salidos en la boca y espadas de dos tiros en las manos. Para tomar el casta de los pueblos y aliviar el castigo a las naciones. Su grado a los reyes con argollas, a los hombres con esposas de hielo. En el culo a la sentencia dictada, es un honor para todos sus fieles. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Confrido en el principio, ahora y siempre, por los hijos de los siglos. Cierto que beberéis el cáliz que yo he de beber, y que recibiréis el bautismo que yo he de recibir. Ya no sois extranjeros ni forasteros, sino que sois ciudadanos del pueblo de Dios y miembros de la familia de Dios. Estáis edificados sobre el cimiento de los apóstoles y profetas, y el mismo Cristo Jesús es la piedra angular. Por él, todo el edificio queda ensamblado y se va levantando hasta formar un templo consagrado al Señor. Por él también vosotros os vais integrando en la construcción, para ser morada de Dios por el Espíritu. Los nombrarás príncipes sobre toda la tierra, harán memorable tu nombre, Señor, sobre toda la tierra. Gloria al Padre, y al Hijo y al Espíritu Santo. Los nombrarás príncipes sobre toda la tierra. Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan. Bendito sea el Señor, Dios de Israel. Bendito sea el Señor, Dios de Israel. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor, Dios de Israel. Amén. 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 Demos gracias a nuestro Padre que está en los cielos porque por medio de los apóstoles nos ha dado parte en la herencia de los elegidos y aclamémosle diciendo, el coro de los apóstoles te alaba Señor Te alabamos Señor porque por medio de los apóstoles nos has dado la mesa de tu cuerpo y de tu sangre en ella encontramos nuestra fuerza y nuestra vida Te alabamos Señor porque por medio de los apóstoles nos has preparado la mesa de tu palabra por ella crecemos en el conocimiento de la verdad y se acrecienta nuestro gozo El coro de los apóstoles te alaba Señor Te alabamos Señor porque por medio de los apóstoles has fundado tu iglesia por ella nos edificas en la unidad de tu pueblo El coro de los apóstoles te alaba Señor Te alabamos Señor porque por medio de los apóstoles nos has dado en el bautismo y la penitencia por ellos nos purificas de todas nuestras culpas El coro de los apóstoles te alaba Señor Concluyamos nuestra oración con la plegaria que Jesús enseñó a los apóstoles Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal Oremos Dios Todopoderoso y Eterno Que quisiste que Santiago fuera el primero de entre los apóstoles En derramar su sangre por la predicación del Evangelio Fortalece a tu iglesia con el testimonio de su martirio Y confórtala con su valiosa protección Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Que es Dios y vive y reina contigo En la unidad del Espíritu Santo Por todos los siglos de los siglos Amén El Señor esté con ustedes Y por nuestro Espíritu La bendición de Dios Todopoderoso El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo Descienda sobre todos ustedes Amén Salve, oh reina Madre de misericordia Y la dulzura Y esperanza nuestra Padre clavado Resperado sin porteras Padre suspirado Y viento y llorando Más Cuenta Más Cuenta 路 Amén. Amén. Oremos, Padre de misericordia, que has puesto a estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, Padre, Madre de tu Hijo, concédenos por su intercesión, profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros. Amén. 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 Gracias. 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 Y realmente nos sentimos muy honrados de que presida esta Eucaristía, forma parte del cabildo, Su Señoría, Fidel González Fernández, que también trabajó en todo lo que fue la postulación para la causa de camisación de San Juan Diego. Bienvenido, Monseñor, Su Señoría, bienvenido. Un aplauso a Su Señoría. Que Dios te bendiga. Y claro, lo invitó Monseñor Juan Castillo y su servidor para que preside esta misa, porque hoy es el día de un gran santo, Santiago Apóstol, y es patrono de España. Teniéndolo a él aquí, ¿cómo no va a presidir la Santa Misa? Que Dios te bendiga. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo, estén con todos ustedes. Nos preparamos para la celebración de la Santa Eucaristía, reconociéndonos pecadores y necesitados de la continua misericordia del Señor. Como los apóstoles, como Santiago, miramos fijamente al Señor para dejarnos arrebatar por su mirada de misericordia y para poder seguirlo hasta la muerte, si nos lo pidiese también con el sacrificio supremo de nuestra vida. Reconociéndonos necesitados de la gracia del Señor, imploramos su misericordia, confesándonos pecadores y diciendo, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles y a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros, Cristo, ten piedad de nosotros, Señor, 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 ten piedad de nosotros, Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra más a los hombres, que habla el Señor, que alabamos, que bendecimos, que adoramos, que glorificamos, que damos gracias, por la inmensa gloria, que alabamos, que bendecimos, que adoramos, Señor, 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 Dios Rey, y Dios Padre, todo poderoso, que alabamos, que bendecimos, que adoramos, Señor, hijo único, Jesucristo, que alabamos, que bendecimos, que adoramos. Señor, hijo único, Jesucristo, que alabamos, que bendecimos, que adoramos. Tú que pidas el pecado del mundo, en piedad de nosotros. Tú que pidas el pecado del mundo, atiende a nuestra suplicar, en piedad de nosotros. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, en piedad de nosotros. Señor, hijo único, Jesucristo, que alabamos, que bendecimos, que adoramos. Por el Espíritu Santo, en la gloria de Dios, Padre, que alabamos, que bendecimos, Padre. Oremos, Dios Todopoderoso y Eterno, que consagraste las primicias de la predicación apostólica con la sangre del apóstol Santiago, conceda a tu Iglesia, quedar fortalecida por su martirio y amparada siempre con su protección. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. De la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, llevamos este tesoro en vasijas de barro, para que se vea que esta fuerza tan extraordinaria proviene de Dios y no de nosotros mismos. Por eso sufrimos toda clase de pruebas, pero no nos angustiamos. Nos abruman las preocupaciones, pero no nos desesperamos. Nos vemos perseguidos, pero no desamparados. Derribados, pero no vencidos. Llevamos siempre y por todas partes la muerte de Jesús en nuestro cuerpo, para que en este mismo cuerpo se manifieste también la vida de Jesús. Nuestra vida es un continuo estar expuestos a la muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De modo que la muerte actúa en nosotros y en ustedes la vida. Y como poseemos el mismo espíritu de fe que se expresa en aquel texto de la Escritura, creo, por eso hablo, también nosotros creemos y por eso hablamos, sabiendo que aquel que resucitó a Jesús, nos resucitará también a nosotros con Jesús y nos colocará a su lado con ustedes. Y todo esto es para bien de ustedes, de manera que, al extenderse la gracia a más y más personas, se multiplique la acción de gracias para gloria de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Entre gritos de jubilocos se charajan aquellos que siembran con dolor. Entre gritos de jubilocos se charajan a bellos que siembran con dolor. Cuando el Señor nos hizo volver del cautiverio, creíamos soñar, entonces no cesaba de reír nuestra boca, ni se cansaba entonces la lengua de cantar. Entre gritos de jubilocos se charajan, a bellos que siembran con dolor. Aún los mismos paganos con asombro decían, grandes cosas ha hecho por ellos el Señor. Y estábamos alegres, pues ha hecho grandes cosas por su pueblo de jubilocos se charajan, a bellos que siembran con dolor. ¡Como cambian los ríos la suerte del desierto! ¡Cambia también ahora nuestra suerte, Señor! Y entre gritos de jubilocos se charajan aquellos que siembran con dolor. Entre gritos de jubilocos se charajan, a bellos que siembran con dolor. Al ir, iban llorando cargando la semilla, al regresar, cantando vendrán con sus cabellos. Entre gritos de jubilocos se charajan, a bellos que siembran con dolor. ¡Aleluya, aleluya, aleluya! ¡Aleluya, aleluya, aleluya! Yo los he elegido del mundo, dice el Señor, para que vayas ni den fruto y su fruto permanezca. ¡Aleluya, aleluya, aleluya! 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 El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. ¡Gloria, aleluya, aleluya! En aquel tiempo, se acercó a Jesús la madre de los hijos de Zebedeo, junto con ellos, y se postró para hacerle una petición. Él le preguntó, ¿qué deseas? Ella respondió, concédeme que estos dos hijos míos se sienten, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda, en tu reino. Pero Jesús replicó, no saben ustedes lo que piden. ¿Podrán beber el cáliz que yo he de beber? Ellos contestaron, sí podemos. Y él les dijo, beberá mi cáliz, pero eso de sentarse a mi derecha o a mi izquierda, no me toca a mí concederlo. Es para que mi padre lo tiene reservado. Al oír aquello, los otros diez discípulos se indignaron contra los dos hermanos. Pero Jesús los llamó y les dijo, ya saben que los jefes de los pueblos los tiranizan y que los grandes los oprimen. Que no sea así entre ustedes. El que quiera ser grande entre ustedes, que sea el que los sirva. Y el que quiera ser primero, que sea su esclavo. Así como el hijo del hombre, no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar la vida por la redención de todos. Palabra del Señor. Música Música ¡Aleluya! 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 Queridos hermanos y hermanas, celebramos hoy la memoria de uno de los doce apóstoles elegidos por el Señor. Y nos encontramos ante uno de los grandes misterios de la historia de la salvación. Nadie elige a Jesús. Nadie elige por su cuenta la salvación. Es Jesús quien elige a cada uno. Es Dios el autor de la salvación. Y en el caso de los doce apóstoles, uno de los cuales hoy celebramos, Santiago y Amado el Mayor, está clarísimo. En los Evangelios se dice que en cierto punto el Señor Jesús llamó entre los muchos que lo seguían a doce y los llamó por nombre. Entre ellos está precisamente Santiago y su hermano Juan. Y otros dos hermanos, Simón, al que cambia el nombre en Pedro, Piedra, Roca, y su hermano Andrés. Y luego siguen los demás. Y entre esos doce, hubo uno que lo traiciona y los evangelios lo recalcan siempre, que nombran a los doce apóstoles. Porque la llamada es de Jesús, pero el seguimiento es un acto de la libertad de cada uno. Y uno puede ser llamado, pero puede ser también un traidor a esa llamada. Es el misterio de la gracia. Y si nos fijamos bien en los nombres de cada uno de estos doce, y los evangelios nos explican quién era cada uno de ellos, pues el Señor misteriosamente no eligió para que los siguiesen, para enviarles como testigos de Él, del evangelio, de la nueva noticia, a personalidades precisamente eminentes de la vida social, política y religiosa de entonces. Ninguno de los doces pertenecían al grupo selecto religioso de los fariseos o al grupo selecto de la autoridad religiosa de los saduceos, ni al grupo de la nobleza del pueblo de Israel. Ninguno de ellos era un escriba, un doctor de la ley. Ninguno de ellos estaba cualificado, podríamos decir hoy, para seguir y ser testigos del Señor. Eran gente normal y corriente. Santiago y Juan, como Pedro, es decir, Simón y Andrés, eran trabajadores, pescadores. Y el Señor los encuentra durante sus tareas y los llama para que los sigan. Este es el gran misterio que encontramos con numerosos ejemplos, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo. Pablo, aparte de estos doce primeros, el otro ejemplo sublime es el caso de Saulo, Pablo, también llamado misteriosamente. No es Saulo el que elige a Jesús, es Jesús el que llama a Saulo. Y así sucede a lo largo de toda la historia de la salvación. No fue Juan Diego el que eligió a María. Fue María, es decir, el misterio Dios a través de su madre, quien eligió a Juan Diego. Esta es la clave de la teología sobre la que está insistiendo últimamente el Papa Francisco. cuando dice que hoy tenemos el peligro de caer de nuevo, lo escribe en la última carta sobre la santidad, en el pelagianismo, por el que cada uno cree que es el autor de su propia salvación, el protagonista de la salvación. No, amigos míos, no. El protagonista de la salvación es solamente Dios. Jesús es el que llama. Y llama a gente normal, en este caso, para hacer de ellos las columnas, los cimientos de la historia de la salvación nueva, de la Iglesia. Los doce apóstoles, número que representan a los doce tribus de Israel. Las columnas escogidas por Cristo para fundar este nuevo pueblo de Dios que es su santa Iglesia. Y en el caso de Santiago está muy claro. Luego Jesús, este es otro misterio, tiene sus predilecciones, como Dios las tiene, porque entre los doce hay tres sobre los que se fija de una manera especial, que son Pedro, Simón Pedro, Santiago y Juan, que la acompañan en momentos muy particulares de la historia terrena de Jesús. La transfiguración, la resurrección de la hija de Jairo, por poner un par de ejemplos muy conocidos y que el Evangelio subraya. Y en el momento de la pasión, cuando se retira a orar en el huerto de Getsemaní. El misterio de la elección y el misterio de la preferencia lo encontramos continuamente descrito en la historia de la Iglesia y en la historia de la santidad. No fue Francisco de Asís el que escogió a Cristo, fue Cristo el que escogió a Francisco. No fue Teresa de Calcuta la que escogió a Cristo, fue Cristo quien se fijó en Teresa de Calcuta. Y podría estar aquí platicando de esto horas y horas, como el misterio de la elección y de la preferencia, es algo continuo en la historia. La confidelidad de generación en generación. Oremos. Escúchame. Para que no cesen de nacer en todo el mundo iglesias, que como retoño legítimo de las primeras comunidades fundadas por los apóstoles, se alimenten de la palabra que ellos anunciaron y que arraigó también en nuestra tierra. Oremos. Para que quienes como Santiago, el primero de los apóstoles que derramó la sangre por el nombre de Cristo, sufren persecuciones, sean semilla de una nueva primavera cristiana. Oremos. Escúchame. Para que el Señor nos ilumine con el testimonio del martirio de Santiago y nos fortalezca de manera que estemos dispuestos a beber como Él el cáliz del sufrimiento. Oremos. Por los peregrinos de Biancas, Trabel, Dallas, para que Dios les siga dando esa gracia de amor a nuestra Madre Santísima. Oremos. Señor Jesús, Redentor nuestro, que llamaste a Santiago para que dejara las redes y se hiciera pescador de hombres, escucha nuestra oración, fortalece nuestras débiles voluntades para que como Él seamos siempre fieles a tu llamada. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Señor yo levanto mis manos invocando tu nombre Señor yo levanto mis manos invocando tu nombre Señor. Tú no eres mi Dios lo que busco mi alma tiene el ser Señor, yo levanto mis manos, invocando a tu nombre. Señor, yo mismo que la tierra sin agua, mi ser entero tiende a ti. Señor, yo levanto mis manos, invocando a tu nombre. Señor, yo levanto mis manos, invocando a tu nombre. Señor, yo levanto mis manos, invocando a tu nombre. Amor a los de la vida, mis labios cantarán sin fin. Señor, yo levanto mis manos, invocando tu nombre. Oren, hermanos, para que este sacrificio en medio de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, yo levanto mis manos, invocando tu nombre. Señor, yo levanto mis manos, invocando tu nombre. Señor, yo levanto mis manos, invocando tu nombre de Dios Padre Todopoderoso. Señor, yo levanto mis manos, invocando tu nombre de Dios Padre Todopoderoso. Señor, yo levanto mis manos, invocando tu nombre de Dios Padre Todopoderoso. Señor, yo levanto mis manos, invocando tu nombre de Dios Padre Todopoderoso. Señor, yo levanto mis manos, invocando tu nombre de Dios Padre Todopoderoso. Señor, yo levanto mis manos, invocando tu nombre de Dios Padre Todopoderoso. Señor, yo levanto mis manos, invocando tu nombre de Dios Padre Todopoderoso. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del Universo, que nos está en el cielo y la tierra de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del Universo, bendito el que viene, el nombre del Señor, os amaré en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, «Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes». Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, «Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía». Este es el misterio de la fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Carlos, sus Obispos auxiliares y Vicarios Episcopales, y con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, lleva a tu Iglesia a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los Apóstoles, de manera especial Santiago Apóstol, el humilde San Juan Diego Cuauhtla Tuatzin, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Onipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador, y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense fraternalmente la paz. Dense fraternalmente la paz. Ordeo de Dios, que quitas el pecado del mundo, el pecado de nosotros. Ordeo de Dios, que quitas el pecado del mundo, que quitas el pecado del mundo, por los siglos de los siglos. Ordeo de Dios, que quitas el pecado del mundo, que quitas el pecado del mundo, este es el Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. que el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Amén. Amén. Ordeo de Dios, que quitas el pecado del mundo, Amén. 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 Oremos por intercesión del apóstol Santiago, en cuya festividad hemos recibido con alegría tus santos sacramentos. Concédenos, Señor, tu protección y tu ayuda, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con todos ustedes. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y con ustedes permanezca para siempre. Amén. 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 sobre todo con documentos, bien fundamentado todo lo que se dice, y un acto cultural. Inviten a sus familiares y amigos el día de hoy miércoles en el museo a las 6 de la tarde. Que Dios los bendiga mucho. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.